... Ya puede venirse hacia acá Pensé que ya estaba en la cocina No 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 Oye compadre, ahí va Las redes sociales, ¿cómo son? Arroba eilor Gutiérrez He encontrado una fortuna en las redes Porque si, el Paulo, todos los artistas Los quieren venir a visitar Pero yo sí puedo estar en contacto con ustedes Arroba eilor Gutiérrez En Instagram ¿El que hacemos? Así de sí Así de sí Así que sí Me gusta Así de sí Eso sí Así es Así que sí Así es Así es